¡Gracias! ¡Gracias! I wish I was special You're so very special But I'm a creep I'm a weirdo What am I doing here I don't belong here I don't care if it hurts I want to have control I want a perfect body I want a perfect soul I want you to notice But I'm not around You're so very special You're so very special I wish I was special But I'm a creep I'm a weirdo What am I doing here I don't belong here I don't belong here I don't belong here I wish I had a fight I'm a mother I'm a mother I'm a father I'm a father I'm an Asian I'm a baby My gosh I'm a young Masha I'm an Asian I'm a Asian 321 Ahora estamos viendo la práctica de dos demostradores haciendo sus ejercicios en el gym. Si tenemos algunas situaciones en nuestra casa, podemos entrenar para nosotros mismos. ¿Sabes qué? Es nuestra instancia para mantener nuestro poder y nuestra energía en excelencia. Basta los pies delante y hacia arriba. Todos los pies delante y hacia arriba. Todos los pies delante y hacia arriba. Deberíamos ser fuerte. Siguiente, toca nota a los 3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10